Hace entrega de un presente en reconocimiento al esfuerzo, trabajo y dedicación por ser nuestra guía, por todo lo que nos ha dado sin pedir nada a cambio. Le damos la gracia de todo corazón al señor Carlos Marcaccio. Recibe este presente María Julia Martínez en representación de Carlos que por motivos de salud no puede estar presente, va a estar entregando el presidente del Consejo, el señor César Silva. Seguimos con otro reconocimiento, en este caso hace entrega de un presente en reconocimiento por su colaboración a entidades de la localidad, a la señora Marta Casali. Hace entrega de un presente miembro de la Comisión Milagros Ferreira.